Buenos días, hoy es 23 de diciembre y vamos a empezar el día con una receta para desayuno bueno en realidad no va a ser desayuno sino brunch que vamos a hacer la celebración y todo es brillo, todo es feliz, los espíritus son la luz, yo estoy aquí pensando, junto con mi bebida como hago en este momento de año ya tengo la mezcla aquí hecha y ahora voy a ponerlo en esta bandeja de aquí con esto de silicona y voy a hacer nada, los voy a hacer al horno, las magdalenas y luego las tengo que dejar enfriar para hacer lo siguiente y rellenarlas, entonces las voy a hacer ya, creo que 180 grados no sé cuánto tiempo ahora voy a ver y a ver qué tal quedan, si suben bien y eso a ver, aquí está ya todo listo para rellenarlos cuando el amor fue alrededor, cuando fuimos aglow la palabra de la ciudad, cuando estoy sentado aquí, bebiendo no puedo ayudar, pero pensar en ti, en nosotros, como hago en este momento de año acabo de meter las magdalenas en el horno, me ha sobrado un poquito, pero bien porque así voy a hacer una segunda tanda por si esta primera no sale muy allá, así que guay, tengo luego el relleno que hice ayer, que es una especie de mermelada, aquí está ya listo y frío las magdalenas van a tardar unos 20 minutos 25 en el horno, entonces voy a hacer ahora un café con leche para subírselo a la cama a Enrico, es su cumpleaños, no sé si lo he dicho y mientras pues seguimos haciendo aquí lo demás, hay muchas más cosas, ya vais a ver lo que están preparando también los demás, y está tarde y tarta, etcétera, pero bueno, primero el brunch ¡Chau! pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 pasada, pero bueno, me voy a me voy a maquillar ya para estar para estar lista, voy a hacer nada lo de siempre los ojos, un poquito colorete y nada, nada especial la verdad, y tema ropa, no sé si quedarme con esto que llevo aquí incluso tengo una falda creo que de lentejuelas, me la podría poner con esto o si no, tengo también un top con lentejuelas y entonces unos vaqueros negros no estoy segura, pero me voy a poner maquillaje, eso para el delineado máscara de pestañas y un poquito de colorete con la cámara en medio un poco complicado hacerte la raya tengo una distancia con un espejo enorme pero bueno, yo creo que está bien antes de la máscara de pestañas un poquito de color vamos a mirar ahora la parte de la falda a ver si pega tengo por un lado esto de aquí que podría ser podría quedar guay así podría estar bien y si no, tengo este de aquí como parte de arriba este me lo he puesto más veces me encanta es precioso voy a probarme este creo que va a ser la falda que además tengo unas medias me acabo de poner que son térmicas estas con pelito pero que parecen finas y yo creo que así queda muy bien este sería así el look lo último que me falta hacer por hoy es tema regalitos de el olenzero traigo yo cositas de del país vasco siempre y me gusta ponerlas debajo del árbol la falda la reservo para luego y os enseño así rapidito porque este vídeo tengo que editarlo ahora mismo y subirlo ya y por eso así que tengo por un lado esto turrón del duro esto en realidad es para mí es mi favorito tengo también este en ley yema tostada que este es para la madre luego tengo cigarrillos estos con chocolate están súper ricos bueno cigarrillos típicos de Tolosa esto es para el hermano están muy muy ricos tengo también unas piparras que en realidad es como una cosa que está en el frigorífico que son anchoillas para hacer unas gildas que les gustan mucho a la hermana y su novio entonces pues uno le va a tocar las las piparras y al otro las anchovas que están todavía en el frigo y así pueden hacerlas en casa luego tengo por aquí unas sardinas esto para el padre que también le gustan un montón y por último me queda en rico que está en el frigorífico porque es algo algo muy rico de de bueno un jamón pero especial y algo más para mí creo ah bueno no para enrico unas anchoas pero de estas en vinagre las blancas boquerones son eso pero bueno eso no lo voy a sacar hasta mañana pronto por la mañana y esto lo voy a meter en los paquetitos que tengo súper monos para ponerlos debajo del árbol la idea es ponerlos aquí y así súper sencillo ya está hecho los paquetitos esto se enseña en un hall un saludo 5 de la tarde me acabo de poner un cafecito un poco tarde para la hora a la que vamos a cenar en mi tacita aunque no sea navideña no pasa nada y ya voy a dejar por aquí el vídeo de hoy mi fondo de pantalla navideño día 24 nochebuena nada empezamos ya con los preparativos para la cena y sacaré fotos y bueno grabaré todo en realidad no sé si lo subiré por instagram o igual puedo ponerlo por aquí para que podáis ver el resultado final de todos los platos ya se acaban los vlogmas con este vídeo de aquí el último de todos ha sido la verdad es que un poco lío todo este mes mucha cosa sinceramente al final casi ni he podido vivir yo misma las navidades sinceramente pero conseguido ya está último día el de hoy que mil gracias por haberme acompañado durante estos vlogmas durante este mes pronto se vienen nuevos vídeos ya cambiando un poco de tema tengo que hacer maletas y ya os voy a contar mucho más espero que paséis una bonita nochebuena y feliz navidad y nos vemos muy prontito de verdad mil gracias por haberme acompañado por aquí también este año aunque este no creo que sea el último vídeo del año pero no pasa nada os lo agradezco muchísimo de verdad también cuando me dejáis comentarios etcétera aunque no puedo contestar a todos os leo siempre y nada que feliz navidad y nos vemos muy prontito a todos os leo siempre y nos vemos en el próximo vídeo